¡Suscríbete al canal! Te voy a colocar ya directamente toda la solución y simplemente te lo voy a explicar así señalándotelo, ya sea con cuadraditos o con una flechita o algo, porque la verdad es que me consume menos tiempo y así podré subir más videos. Si les gusta esta nueva dinámica, entonces genial, porque podré subir más videos. Si no les gusta, bueno, créense un canal. 47, dos varillas A y B a 0 grados Celsius, ojo con eso, se encuentran adosadas a dos paredes verticales. Si entre ellas se encuentra, bueno, 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 vamos a explicártelo. Si entre ellas se encuentra un muelle de constante de rigidez, este es el muelle, ¿vale? Yo sé que no se ve muy bien, pero este es el muelle. Es este, el resorte. Me dice que tiene una constante de rigidez de 800 Nm. Tú dirás, ¿para qué te servirá ese 800 Nm? Esa constante te sirve para hallar la fuerza. La fuerza también se puede calcular como constante por deformación, no sólo como masa por aceleración. Hay varias formas de hallar una fuerza. Pero ojo que te está diciendo que está sin deformar. Determinar la fuerza que va a comprimir al resorte si las varillas son calentadas hasta una temperatura de 500. Mira este dato, te daban que era 0 y ahora va a llegar a 500. Eso ya te está dando la variación de la temperatura. Yo aquí al costadito, como te dije, pues ya te coloqué todos los datos. Aquí tenemos la primera, la variación de la temperatura. Aquí tenemos la constante de rigidez. Perfecto. Bueno, aquí te presenté la fórmula de fuerzas igual a la constante por la deformación. La deformación es muy importante, ya te voy a contar por qué. Bueno, la longitud inicial de la varilla A me está diciendo que es 60 centímetros. Pero dime tú, ¿cuánto es 60 centímetros? Casi les hago un spoiler. En metros. Bueno, eso vendría siendo 0,6 metros. Y luego me dice que la longitud de la varilla B es 30. Ahora sí va a sacar este, 0,3 metros. ¿Por qué lo estás colocando como metros? Bueno, muy sencillo, porque no quiero preocuparme por el sistema internacional. Mientras tú veas que yo estoy desarrollando esto, yo automáticamente no me voy a preocupar por newton, por metros, por centímetros, centímetros, celsius, etc. Porque ya tengo todo en el sistema internacional. Veo que me está trabajando newton metro, por lo tanto lo trabajo a metro. Veo que me está trabajando el celsius, bueno, la, ¿cómo se llama esta? La constante alfa de dilatación lineal también está en celsius a la menos 1. Es decir, todo está acorde para que al final la fuerza me quede en newton. Y bueno, si me queda en newton va a ser correcto, ya que la pregunta me lo expide en newton. ¿Vale? Bien, ese es el punto número 1. Ahora, el punto número 2. ¿Qué clase de análisis debo hacer? Recuerda que, bueno, aquí te están dando los alfas. Te voy a contar la situación, te la voy a resumir. Resulta de que hay un resorte que va a ser comprimido por una fuerza. Pero tú dirás, ¿y cómo sabes qué fuerza va a ser la que va a comprimir al resorte? Esa fuerza va a salir de A y B. Porque cuando tú dilatas algo, cuando tú calientas, cuando tú le haces un cambio de temperatura, sobre todo si es de 0 a 500, este, esta cosa, lo que sea, bueno, es una barrita, se va a dilatar, se va a hacer más grande. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa si la barra A y la barra B se hacen más grande? El resorte se va a achicar, ¿verdad? A esa achicación, por así decirlo, se le conoce como deformación. Y esta deformación, al final, yo tengo que multiplicarla por la constante que ya lo tengo, y esa va a ser la fuerza que está resultando en este resorte. ¿Vale? Entonces, déjeme ver si entendí, profesor. Como yo ya tengo la constante y yo quiero la fuerza, solo tengo que hallar la deformación, es decir, lo que van a empujar las dos barritas A y B a mi resorte, lo multiplico por 800 y esa será la respuesta. Pero, ¿cómo hallo yo la deformación? Ahí, esta fórmula que te tengo señalada. Esta fórmula se encarga de hallar la variación de la longitud de cualquier cosa que ha sido sometida a un cambio de temperatura. Justamente tenemos dos varillas que están siendo sometidas a un cambio de temperatura. Se le conoce como variación de la temperatura. Además, tenemos un alfa, que de hecho tenemos dos alfa, porque tenemos dos barritas A y B, y además tenemos las longitudes iniciales. Por lo tanto, yo, con estos tres datos, yo puedo calcular cuánto creció la barrita B, y con estos tres datos también que tengo de A, puedo hallar cuánto creció la barrita A. Pregunta, si yo puedo hallar cuánto creció la barrita A y cuánto creció la barrita B, si simplemente lo sumo, esa va a ser la deformación. ¿Correcto? Entonces, tú, todo eso tienes que hacerlo en tu cabeza. Física, antes de resolver, tú tienes que hacer el análisis de qué es lo que está pasando en la situación y luego ponte a desarrollar. ¿Vale? Bueno, entonces, luego de hacer esto, vamos a la parte numérica. Vamos a llevar todos los datos abajo. Muy bien, ya hemos traído todos los datos que teníamos al inicio y los tenemos acá. Ahora, yo tengo que hacer dos análisis, porque como te dije, tenemos dos barritas. Barrita A y barrita B. Bueno, en la barrita A vamos a hallar cuánto fue que creció la barrita A después de pasar de 0 Celsius a 500 Celsius. Entonces, coloco longitud inicial. Acá está, longitud inicial vendría siendo 0,6. Mira tu gráfico, mira tu gráfico, 0,6. Variación de la temperatura de 0 a 500, hay 500. Luego, el alfa. ¿Cuánto vale el alfa de A? Mira tus datos, mira tus datos. Acá está, 1,5, 10 a la menos 4. Haces el producto de todo ello. Fíjate, así rápido, este 0 lo convierte en 6. Este 0 lo convierte en 15. 6 por 5, porque este 5 se quedó acá, 30. 30 por 15 es como decir 15 por 15 por 2. 15 por 15, 225 por 2, 450. 0 y 0 se eliminan, quedándote un 10 a la menos 3. Y el 45 baja. Ya tenemos cuánto fue lo que creció la barrita A. Lo que creció la barrita A vendría siendo 45 por 10 a la menos 3. Ahora yo quiero saber cuánto creció la barrita B. Simplemente tengo que reemplazar datos. ¿Cuál es la longitud inicial de B? 0,3. ¿Cuál es el cambio de temperatura? 500. ¿Cuál es el alfa de B? Mira tus datos, mira tus datos. 10 a la menos 4. Efectúame el producto. 0 se va, te queda un 3. 0 se va, te queda un 10 a la menos 3. 3 por 5, 15. Y ya tengo cuánto creció mi barrita B. Porque pregunta, si estos dos, bueno, crecimientos por así decirlos, lo aplicamos aquí al resorte, se les va a conocer como deformación. En otras palabras, yo sumo ambos y eso sería la deformación. Entonces, 45 por 10 a la menos 3 más 15 por 10 a la menos 3 vendría siendo igual a mi deformación. Y lo voy a reemplazar en los datos. Que sería la fuerza es igual a la constante por la deformación. Y ahí saldrá todo el problema. Bueno muchachón, como te decía, fuerza es igual a la constante por la deformación. Estas dos variaciones de longitud comprimieron al resorte. Por lo tanto, vendría siendo igual a la constante, que es 800. Es decir, mi pregunta, que es la fuerza. Multiplicado por la deformación, que sería la suma de ambas, ya que ambas se encargaron de comprimir a mi hermoso resorte. Ahí está. Súmalos, 45 más 15 son 60. ¿Por qué lo sumas directamente? Porque 10 a la menos 3 se repite. Es como decir 45A más 15A. Por lo tanto, sería 60A. Pero ¿cuánto vale A? 10 a la menos 3. Simplemente lo reemplazas. Ahora, escúchame bien. 1, 2, 3. Con este 3 se largan. Y 8 por 6, 48. O 6 por 8, 48. Y esa vendría siendo la respuesta. Vamos a marcar la clave. Bueno, mi hermano, la clave que debiste haber marcado en el simulacro, 48. Simulacro, digo no simulacro. Examen de becas. Si la marcaste, bien por ti. Si no la marcaste, chao, chao. Esperen, minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video. Y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo. Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número 2 es que necesitas de mi ayuda. Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro. Aplica Yin y Yang a tu vida. Y chao, chao.